El diputado local por el Partido Verde Ecologista de México, Javier de Jesús Rodríguez Mendoza, señaló que en la sesión de este martes en el Congreso local se habrá de emitir la convocatoria para quienes aspiren a ser fiscales anticorrupción. Cualquier ciudadano va a poder presentar solicitud, pero bueno, sí es indispensable que cumpla los requisitos. Que seguramente uno de los requisitos que marca ahí la cuestión federal, pues es que no hayan sido diputados, magistrados, agentes. Exactamente, lo que se busque es que sea agente de la sociedad civil para que este ciudadano a su vez haga un equipo de otros ciudadanos que se remitirán, se aprobarán por el Congreso, se remitirá al gobernador, el gobernador regresará a una terna y pues bueno, será el proceso como lo aprobamos en sesiones pasadas del sistema estatal anticorrupción. Señaló que los pasos que vienen en la ley general federal los está siguiendo a cabalidad del Congreso del Estado y dentro de un plazo marcado expedirán la convocatoria. A menos de siete días ya la estaremos expidiendo y pues bueno, esto es el segundo paso se podrá decir para la conformación del sistema estatal anticorrupción. La convocatoria da margen, primeramente para el tiempo de recibir propuestas, puede ser aproximadamente, se dice que 30 días. Entonces ya en 30 días tendremos, no sé, los plazos que se vean hoy en la comisión y pues bueno, a partir de eso los estaremos informando de cómo va todo el proceso. Finalmente dijo que lo que se busca es que el candidato a ocupar el cargo sea 100% ciudadano, persona de mundo académico, de la sociedad civil, que sea un fiscal de hierro, que no tenga cola que le pisen y que en verdad aplique el sistema jurídico que se aprobó en la sesión pasada del Congreso del Estado. Con imágenes de Marco Gamis, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.